¡Vive la vida! ¡Vive la vida! ¡Me encantó! Hoy vamos a alinear a dos lechugas. Cuatro tomates y dos cebollas moradas, más 200 gramos de queso o más un poco de ketchup y mostaza. Para la hamburguesa, atención, 800 gramos de carne molida, dos cucharadas de ajo en polvo, una cebolla y un mazo de perigil, tres cucharadas de mostaza, un huevo más una yema y tres cucharadas de harina de maíz, Dani. Muy bien, Ruth. Bueno, lo importante, harina de maíz. Acordaros que siempre hemos aglutinado, Amparo, con el huevo para hacer la masa de la hamburguesa, con harina de trigo. Lo hemos hecho con galleta molida, lo hemos hecho con pan Felipe. Bueno, damos otra opción con harina de maíz esta vez. La próxima va a ser con un poquito de harina de garbanzo, que también va a quedar bien. ¡Ah, qué bueno! Dani, decía lechuga iceberg. Iceberg, así se le dice en España. Generalmente, ese es el nombre característico de esta lechuga. Repollada. Que sería la repollada también, pero lo que sería la marca, entre comillas, sería iceberg y ceber. Con la masa, con la hamburguesa. Yo acabo de picar perejil, perejil picadito. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a ir agregando los diferentes productos. En este caso, vamos a ponerle huevo. Como siempre, el secreto para mí es ponerle un huevo y una yema. La yema le va a dar aún un poquito más de jugosidad, y eso es lo que buscamos dentro de una hamburguesa. Luego, por otro lado, le vamos a agregar un poquito de cebollita picada. ¿Te gusta a ti mucho la cebollita picada? Me encanta, me encanta. Me encanta. Bueno, le voy a poner un poquito. Si luego vemos que le hace falta, le ponemos un poquito más. ¿Qué más, Rubén? Muy fácil. Mira, tenemos ajo en polvo, pero podría ser perfectamente comino, curry, la especie a quemarnos, orégano también podría ser, albahaca, hierbas provenzales, lo que tengamos en casa. O sea, pimentón queda muy rico también. Luego, por otro lado, un chiqui, un par de cucharaditas de mostaza. ¿Y qué más le vamos a agregar? Rubén Rodríguez, querido. Sí. ¿Qué más le vamos a agregar? La carne. La carne molida, claro que sí. Carne molida de primera en este caso. Siempre hay que buscar la calidad ya, acordaros de familiarizaros, de que el carnicero os conozca. Siempre os va a dar mejor trato. Un carnicero que os conoce, que tiene, que os tiene en estima, que no uno que llegas ahí y te va a dar cualquier cosa. Claro, que simplemente te da un número, te cantas tu número y te dicen qué quiere. Qué quiere, venga. Entonces, ahora vamos a ir haciendo. ¿Qué más nos va a faltar, Rubén? ¿Qué no le hemos puesto? Yo voy a empezar a amasar. Espera, un poco no le has puesto la sal. Muy bien, muy bien. Vamos a potenciar el sabor de este mecanque. ¿Lo pongo? Por supuesto. Ponle sal, eh, sin miedos. Ponle sal a la vida, Rubén Rodríguez. Qué buena. A ver, señor director, ¿puede hacer una toma de Rubén echando como el turco? Ahí estamos. Míralo. Qué bien. Raro el turco. ¡Miradero! Se te rompió la muñeca. ¿Qué fue el turco desde cuando pone? Madre mía, Sani, cómo va con la... Bueno, tenemos la bayoneta de Sani. Y ya ahí también en el sofá a su lado. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Rubén? ¿Qué nos falta? Porque tenemos la hamburguesa y si te das cuenta, esta masa la tenemos un poquito, un poquito blandita. ¿Con qué vamos a aglutinar esto? Rubén Rodríguez, Sani López. Lo vamos a aglutinar con un poquito de harina de maíz. El huevo ya lo tenemos introducido. Ahora, para darle un poco de contextura, de textura, le vamos a dar un poco de harina de maíz. Si eres celíaco, esta es tu hamburguesa. Sani, eso en vez del pan rallado que a veces se le pone, ¿verdad? Efectivamente. Los celíacos sí pueden esto. Claro, es harina de maíz. El maíz no contiene gluten. Acordaros que los productos que contienen gluten es harina de trigo, avena, centeno. Y harina también, no sabía. Mira un poco, me olvidé. Che, Dani, y ¿sabes qué también? ¿Qué pasó, Amparo? La harina de arroz. La harina de arroz también muy rico. La harina de arroz también se podría agregar. De mandioca también. De mandioca también, efectivamente. Sí, señor. Bueno, ya tenemos la masa hecha. Esto, lo ideal sería que llevarlo a la heladera un mínimo de media horita para que tome textura. Cuerpito. Sí, señor. Pero nosotros por tiempo... ¿Vinagre? No, pero también le quedaría bien, ¿eh? Igual un vinagre de Modena. ¿Me puedes hacer a mí relleno, a mi hamburguesa? Claro que sí, claro que sí, Amparo. Sin ningún problema. Rufi, ¿rellena de qué, Amparo? De queso. De queso. Tiene muchísimo queso ahí, Sani. Sí. Sé que le ponga un cuadradito, como un corazón de queso. Bueno, nosotros vamos a hacerlas hoy finitas, ¿eh? Sí. Así finitas. Y las vamos a freír, lógicamente, en este aceite que tengo aquí abajo, que se llama aceite... Dímelo, señor. Buena, gente. Especialmente las damas y parpadea, se lo pierde, señora. Atención. Ahí está la placa. ¡Esa! ¡Necesitamos, Carlitos! Una lasaña de zapallo. Mira, necesitamos una rodada. Vamos a ver. Tiene de ajo. Necesitamos una rodada de zapallo, un kilo y medio. Ah, un kilo y medio. Claro, papá, para hacerle las ajo. Acá tenemos, Miran. Tres dientes de ajo, también dos cebollas rojas, un litro de leche, 80 gramos de fécula de maíz, 80 gramos de manteca, ocho ojos, hojas. Ojo, 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 ojo. Ojo, ocho hojas de acelga, acelga, sí, así mismo, 250 gramos de queso mozzarella, 100 gramos de queso rallado, sal y pimienta a gusto, piventón a gusto y curry a gusto. Todo a gusto. Todo a gusto. Y lo más a gusto es hacer esta receta que nos trae hoy la profe. Bueno, mirad, yo el zapallo ya lo tengo adelantado, simplemente zapallo puede ser con piel, sin piel. Si lo quieres con piel, vas a tener más fibra, pero en este caso nosotros lo retiramos porque si no queda un poquito gasto. Aparte de que vas a tener más fibra, con piel también es más crujiente, así como que... A mí me gusta, muy bien. Estás hecho un master chef, Carlitos. Sí, señor. Entonces le hemos puesto pimentón, un poquito de curry y lo hemos llevado al horno con un poquito de aceite, 180, 170 grados durante una hora. Aquí lo tenemos. Por otro lado, vamos a hacer una bechamel. ¿Ya hemos hecho alguna vez? Ayer hicimos. Muy bien, pero hoy te traigo otra bechamel. ¿Cómo no? Tenemos cebolla, cebolla frita, cebolla morada y le vamos a agregar aquí fécula de maíz. Fécula de maíz, ahí estamos. Sí, señor. Le damos una vueltecita, hacemos un rux. Clemente, darle una vuelta. ¡Ay, ay, ay! Le damos del fuego y le agregamos la leche. ¡Qué rico olor! ¡Dani! ¿Qué es lo bueno de esto? Las papas van a ser de zapallo, en vez de ponerle masa. Muy bien, Amparo. Serían de zapallo las capas. Ahí la has visto, muy atenta, sí, señor. Ya la has visto, Amparo. La receta esta es brutal, ¿eh? Porque vas a ver a curry, las capas de zapallito se deshacen la boca. Ahora le hemos agregado, acordaros, la cebolla bien pochadita con un poco de manteca o aceite. Luego le hemos agregado, la féculamos de harina, como si hiciéramos una bechamel normal, y le agregamos la leche, ¿de acuerdo? ¡Qué rico! Vamos a ir dándole. ¿Me vas muy bien o tú, por favor? Claro que sí, por ahí. Los caminos que tienen las manos limpias. Por otro lado, mirad, tenemos el papayo y tenemos la acelga, ¿de acuerdo? Yo agarro este cuchillito y me vengo con la primera capa. Dani, ¿hacia aquel lado tengo que revolver? Hacia aquel que quieras. Puedes revolver incluso en forma de ocho. En forma de ocho también te va a venir bien, ¿eh? El ocho infinito. Ahí estamos. Vamos a despegar un poquito aquí, pero lo que más me interesa que veáis es cómo vamos a poner esta lasaña. Mirad, tengo aquí el zapallo, ¿de acuerdo? Ponemos una base de zapallo. ¿Podemos ponerle abajo? No le veo. La lasaña, pero para ir más rápido, le ponemos el zapallo aquí, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más tenemos? La acelga. La acelga la vamos a cortar en sifonade. ¿Qué es sifonade? Muy fácil, yo te lo digo. Es una juliana que se hace para las verduras de hoja. Entonces, la acelga por ahora. Una lasaña re vegetariana, ¿es verdad? Sí, efectivamente. Va a llevar queso, va a llevar queso, entonces igual vegetariana no será. No, vegana no es, pero vegetariana es vegetariana. Sí, Sani, efectivamente. Ya sabes el dilecio que estoy con esto. ¿Qué le dice un chef a otro chef cuando se ven así unos cocineros? ¿Qué le dice, Carlito? ¿Qué acelga, chef? ¡Ah! ¡No! ¿Alguien le puede mandar bucear a otro? ¡Ah, qué acelga, chef! ¡Qué acelga, chef! Madre mía. ¿Esto se te ocurrió ahora, Carlito? ¡Ah! ¿En serio? ¡Quiero saber! ¡Epa, ejes, vamos! Mirad. Toda la gente lo ha entendido en su casa, ¿eh? ¿La acelga es así directamente del refrigerador o le hiciste algo? No, no, no. Es cruda. ¿Es cruda? ¿No blanqueas de nada? Nada, nada, nada. Cero. Más rápido imposible. Ahora, ¿qué hacemos? Le volvemos a agregar. ¿Qué tal le salió la bechamel al Carlito Cortellado? Muy bien, muy bien. Le ha salido espectacular. Ahora le agregamos toda la bechamel. Ya se la pegó un poquito porque no busca los huecos, pero le ha salido muy bien. Le ha salido de 6,5-7, ¿vale? Entonces, ya tenemos ahí esta bechamel. ¿Cuánto le pusiste? ¿6,5 sobre 10? 6,5 sobre 10 está bien. ¡Vamos, vamos! Y ahí estamos viendo imágenes de nuestro dron también. También las imágenes desde arriba de todo lo que es la albirroca. Esto es en vivo, en vivo e indirecto para todo el país. Estamos transmitiendo y vamos a sentir, obviamente, como nunca hoy al albirroca en nuestros corazones. Y también ya que no podemos estar presentes en la cancha, en el estadio, vamos a alentar de esta manera. Mira, esto es en vivo, señoras y señores. Ahora estamos en el defensor. Ahí está. Del albirroca nos fuimos al defensor. Rápido. Tenemos un cohete en los pantalones. Así mismo, nos vamos disparados. Tenemos un dron en los pantalones. Vamos a pedirle a los jugadores si están viendo que salgan ahí a la ventana. La deliciosa lasaña de la receta de la profe Rocío Pangracio. Entonces, ya va a estar también en las redes sociales para que usted, señora, pueda hacerlo en casa. El fin de semana, si quiere. ¡No! Porque la verdad es que enamora. Estas hamburguesas, Dani, vienen súper bien. Ahora que tenemos que cuidarnos todos, hay que estar saludables y una linda manera de festejar hoy el triunfo de la albirroca. ¡Fuerza, albirrojos! ¡Vamos! ¡Ven a Paraguay! ¡Ven a Paraguay! ¡Ven a Paraguay!